Buenas tardes, buenas tardes para las personas que comienzan a conectarse en esta transmisión de Grupera Noticias. A esta hora nos encontramos en el carril que de Sonzonate conduce hacia Cajutla para que ustedes se ubiquen casi frente a la cancha del Jovo. Una joven de 16 años ha perdido la vida tras ser atropellada por un vehículo. Justamente ha sucedido en el carril que conduce de Sonzonate hacia Cajutla frente a la cancha del Jovo. A un extremo tenemos lo que es parte de la comunidad de la línea férrea del Cantón El Progreso cerca del Polideportivo. Pueden observar dos patrullas policiales. A esta hora de la tarde ya se encuentra el tráfico restringido. Hay cinta amarilla a la espera de la presencia de las entidades. Y es que este día domingo han surgido varios accidentes de tránsito. Esta es la tercera víctima mortal de este día domingo. Es la tercera víctima mortal. Hace algunos minutos falleció otra persona que fue también atropellado en otro punto de Sonzonate. La joven de 16 años, según nos está comentando los parientes, de nombre Carla, y se dedicaba a la venta en este sector. En Sonzonate. Nos dice que se llama Carla, la joven, la víctima, que ha fallecido atropellada esta tarde aquí en la cartera. Ella, así se bajaba, señor, ¿qué les han dicho a ustedes de la muerte de la joven? Yo creo que estaban jugando allá y ella se venía pasando y yo me le pegó el tango. ¿Ella venía con alguien más? Decir mi hija, Dios, pero ahorita no están. Carla, 16 años. Sí. ¿Ella vendía a dónde, señor? Hay vendía adentro del parque. ¿Esos? En el parque de Sonzonate. Sí. Ok. Pueden ver el... Repetimos, el tráfico se encuentra restringido a esta hora de la tarde, a la espera de la presencia de las entidades para que procedan a realizar el reconocimiento respectivo. Recuerden que estamos transmitiendo desde la cartera de Sonzonate hacia Cajutla, donde una joven de 16 años falleció atropellada. Esta es la tercera víctima mortal producto de accidente de tránsito que ha ocurrido este día, domingo, en el departamento de Sonzonate. Más adelante estaremos ampliando más la información. Esté pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.